El nuevo cierre se realizará en la avenida Primero de Mayo desde este viernes por las horas de la primera línea del Metro de Bogotá. ¿Cómo se van a realizar estos cierres, Camilo? Lili, televidentes, pues deben tener en cuenta que será un cierre aquí sobre toda la avenida Primero de Mayo con avenida Carrera 50 y que iniciará desde el día de mañana. Si ustedes normalmente observan que en las horas pico se está generando congestión vehicular aquí en este punto de la ciudad, pues será más complicado debido a ese cierre que ustedes van a ver a continuación que se dividirá en dos zonas. El primero de ellos será en la avenida Primero de Mayo entre Carrera 50 y 36, donde se cerrará el separador central y los dos carriles continuos en ambos sentidos. Y se mantendrá un carril habilitado por sentidos, según lo que se ha informado por parte de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, el otro cierre que se tiene pensado será en la siguiente manera. Entre la Carrera 36 y la Autopista Sur se cerrará la conectante noroccidental, así como la Calzada Norte y el carril de la Calzada Sur continuo al separador central. Cabe aclarar que durante la temporada de fin de año este conectante se habilitará para minimizar el impacto al sector comercial, según lo que se ha informado por parte de la Secretaría de Movilidad. Sobre eso también entrega detalles el subsecretario de gestión en la movilidad, John González, de los desvíos que han sido habilitados ante este cierre. Es por eso que a partir del 11 de octubre tendremos cierres en las Calzadas Norte y Sur de la Avenida Primera de Mayo entre la Carrera 50 y la NQS o Autopista Sur. Si usted viene desde el norte de la ciudad, busque la calle 27B Sur, la Carrera 36, la diagonal 16 Sur y diríjase hacia la Carrera 50. Si usted viene desde el occidente y quiere ir hacia el oriente de la ciudad, busque las calles 29A y 29B Sur y tome la Carrera o Avenida NQS hacia el norte de la ciudad y la Avenida Primera de Mayo. También por parte de la Secretaría de Movilidad entregan recomendaciones a los usuarios que a diario transitan sobre este importante corredor de la ciudad. Garantizaremos la circulación de los vehículos mixtos por estas diferentes cierres y desvíos, nuestro componente zonal, las bicicletas y el peatón. Si quiere consultar más, ubíquenos en las páginas de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Alcaldía Mayor, la Empresa Metro Bogotá o siga nuestras cuentas arroba bogotatransito. Si usted quiere conocer más acerca de este cierre, podrá hacerlo por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad o también de las redes sociales de la misma entidad. Por ahora con estas imágenes las dejamos, continúen con más en City Noticias del Mediodía.